Buenas noches, señorita Smith. Buenas noches. He encontrado tres supervillanos, como usted ha dicho. Sí, bueno, el informe... Es el primero. El estazo. Muy peligroso. Muy malvado. Con manos de fuego. ¿Sí? Por favor, su desayuno. Muchas gracias. ¿Por qué está frío? Oh, querías un caliente. No hay problema. He hecho. Ahora está bien. Gracias. ¡Qué asco! ¿Por qué, señor? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Quiero que me devuelva mi dinero. Señor, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Porque es imposible. Es la política de nuestra tienda, lo siento. Amigo, mamá mía. ¿Tú quieres problemas? ¿Qué es esto? ¡Locos amigos! Genial. Eso es bueno para nosotros. Siguiente. El siguiente es Joker. Psicópata. Inestable. Criminal. Una verdadera basura. Y un psicótico. Los más peligrosos del mundo le temen. Creo que estamos interesados en él. ¿Detenido? Tu última palabra antes de morir. Yo creo que deberían enjuntarme ya. Estoy cansado de esperar. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? Sí. Me arrepiento de no haber robado más bancos. ¿Una última cosa que te gustaría hacer antes de tu ejecución? Tirarme un pedo antes de morir. ¿No es gracioso? Ejecución cancelada. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a jugar. Es una pena. Teníamos tantas ganas de morir. Oh, bien, bien. Definitivamente necesitamos a este Joker. ¿El tercero? El tercero es el Capitán Rafa. Es el asesino más famoso del mundo. Su superpoder es el hielo. Aquí debe ser donde viven los ricos. Hay que entrar y despojarlos. Ah, bonita casa. Una caja fuerte, ¿eh? Pues yo la abriré. Manos arriba, ladrón. ¿Y tú? ¿Y tú qué me vas a hacer a mí? ¿Manos arriba o disparo? ¿Tú te has metido ahora con el Capitán Rafa? No te metas nunca con el Capitán Rafa. Oh, oh, oh. Ya lo tengo. Lo siento, lo siento. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué más tienes aquí? Si no hay nada más interesante, ya te puedo decir. Así es, señorita Smith. Oye, oye, espera. ¿Y ese cuarto sobre? Por favor, es el cuarto villano que no podemos atrapar. ¿El cuarto? Entonces eres tú por ver G.L. Show que todavía no te has suscrito. Inclusive Harley Quinn se ha suscrito. E incluso Dark Vader. Incluso te puedo decir que Thanos no se ha podido negar. Suscríbete ahora mismo. Sí, suscríbanse ahora. No sean bandidos. Eres libre, los estoy esperando. Así es, señorita Smith. Me voy. Later. Mamma mía. ¿Dónde estoy? ¿Quién es esta gente? ¿Y por qué estoy atado? Oh, Dios mío. Tengo que quemar esto. Estoy libre. ¿Quién eres tú? Dime, dime. Hola. Ayúdame a liberarme. De acá. ¿Por qué tengo que ayudarte? No te conozco. Bien, bien. Y entonces va. ¡Respeta! ¿Y quiénes son ustedes? Amigo, tenemos la misma pregunta. No lo sabemos. ¿Te estás esforzando en van, amigo? Estamos muy unidos. No va a funcionar. Nada puede detener al Capitán Rafa. ¿Quién eres? Te pregunto a ti. Dime. Amigo, te voy a freír ahora. Ahora te voy a congelar. Chicos, ¿quién puede ayudar a desatarme de aquí? Muy bien. Ustedes están aquí por una razón. ¿Qué razón? ¿Y tú quién eres? ¿Puede alguien desatarme por fin? Olvida eso. Tenemos muy poco tiempo. Tengo una misión muy importante y peligrosa para ustedes. ¿Qué clase de misión? Por fin me vas a desatar. Te convertiré en un burrito. Vale, estoy harta de ustedes. ¿Podemos hablar ahora? Entonces dime, ¿qué quieres? Como se han dado cuenta, tienen una pulsera en su pierna. Y la usaré para saber su localización. Y también para electrocutarlos. Y puedo destruirlos si quiero. Déjame ver eso. Opa. Oh, ¿en serio? ¿Sí? Aquí hay algo. Como se habrán dado cuenta, ya no tienen otra opción más que escucharme. Mamma mía, vale. Entonces díganos. ¡Desátenme por fin! Eso es, ya. Como les he dicho antes, tenemos una misión muy importante. La hija del presidente ha sido secuestrada y tienen que salvarla. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Quiero volver a casa. Lo pido, por favor. ¿Por qué nosotros? Tiene un ejército entero. Chicos, soy el último con hambre aquí. Nuestro ejército no puede desarmarlos. Por eso los hemos encontrado ustedes. Tres de los criminales más peligrosos del mundo. Para que hagan la misión. ¿Y qué vamos a recibir a nosotros? ¿Y si escapamos? Chicos, tengo hambre. ¡Cállate! Y si intentan escapar, los destruiremos. Porque sabemos dónde están. Y si completan la misión y salvan a la hija del presidente, los dejaremos libres. Ese es el trato. ¡Mamma mía! Eso suena muy bien. De acuerdo. Pero vamos a comer o no. ¿Por qué lo necesitamos? Sin él, ustedes no completarán la tarea. Solo ustedes tres pueden completar esta misión, les digo. Muy bien, vamos, amigo. ¿Qué, vamos a comer? No, tenemos una misión. Oh, maldita sea, amigo. No puedo trabajar con el estómago vacío. Hagamos este trabajo, chicos. Sí, y seremos libres. Pero podemos comer algo. ¿Quieres que te pare en algún kiosco de esos? ¿Te puedo dar algo de dinero? No necesito dinero, no te preocupes. Me lo llevo todo gratis. Venga, vamos a parar aquí. Vamos a divertirnos un poco, chicos. Un minuto, ¿bien? Espérenme aquí y yo vuelvo enseguida. Vengo rapidísimo. Vale, esperaremos. Quiero tirar un pedo. Mamma mía, ¿por qué tardas tanto? Todo está listo. Toma, este es para ti, Estazo. Toma, Joker. Gracias, por fin. ¿Tú has pagado? Sí, he tirado una granada. ¡Y he pagado! Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. Vamos, vamos. Maldita sea, chicos. La policía. ¿Y ahora qué vamos a hacer, chicos? ¿Y por qué no explotamos nosotros también? Amigo, tenemos una misión. Tenemos que hacerla y seremos libres. Vale, vale. Capitán Rafa, detente. Bien, aquí, chicos, estamos en problemas. Voy a parar. Amigo, Capitán Rafa, ¿para qué demonios has tirado una granada por unas Coca-Colas? Por costumbre, por costumbre. Lo siento, lo siento. Por supuesto. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a comer? Tómate tu tiempo. El almuerzo se hará muy pronto. De acuerdo. De acuerdo. Chicos, ¿ahora qué nos vamos a traer de almuerzo? Se me ocurrió una idea. ¿Cuál es tu idea? Les contaré después de comer. Ahora tengo hambre. ¡Qué asco, chicos! Come y no hables. Eh, a callarse. No hables mucho. Sí. Sí, sí. Chicos, miren lo que voy a hacer. ¿Por qué? Capitán Rafa, mira. ¡Oye! ¡Opa! Eh, ahora vendrás conmigo. Amigo, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé. Vamos a comer y veremos. De acuerdo. ¿A dónde me has traído? ¿Quieres jugar aquí conmigo? Nada de eso. Serás castigado. ¡Ja! Me gusta ser castigado. ¿Por dónde empezaremos? Por donde quieras. Me gusta todo eso. Comprobaré si están bien tus dientes. Debería curártelos. Mis dientes están bien. Míralos. Solo me los cepillo una vez al mes. Ah, tienes la lengua larga. Sí, lo sé. Con esto se la puedo cortar. Oh, no. Eso es muy aburrido. Haz algo más duro. ¿Con qué quieres más duro? Ya lo verás. Oh, eso me gusta. Ahora vamos a ver. ¿Te ha gustado? Ah, ¿sí? ¿Ha sido muy divertido? Ah, ahora voy a ponerte a dormir. Muy bien. Sí, adelante. Ponme a dormir. Dos, tres, sueños. Sueño, 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 sueño. One hour later. Amigo, ¿por qué no lo despertamos? ¿Cuántas horas lleva durmiendo? ¿Y por qué despertarlo? Me han extrañado. ¿Cuándo te has despertado? Enrilat no me he dormido. Ese es el plan. El plan que les había contado. Mamá mía. ¿Y qué es ese plan? Eres muy listo, Joker. Mira lo que tengo para ti. Opa. Oh, genial. Pero hay que esconderlos. Hey, hey. Vamos allá, Capitán Rafa. Vamos a eliminarlo. Sí. Está so, vamos. Señor policía. Escúcheme. Tengo algo muy importante que decirle. ¿Y ahora qué es lo que tú quieres? Mire aquí, por favor, señor. Capitán Rafa. ¡Bravo! Es hora por fin de salir ya de aquí. Un momento. Voy a ayudarlos. Ahora es más fácil romperla. Sí, sí. Empecemos ya. Vamos, rómpela. Rómpela. Vamos, vamos. Rápido. Antes de que se derrita. Antes de que se derrita. Vamos a jugar con los policías. Hazlo otra vez. Rómpela, rómpela, rómpela. Eso es. Salga rápido. Vamos, vamos. Muy bien, vamos. Later. En un lugar de aquí, retenían a la hija del presidente. Sí, empezamos. ¿Qué tal si jugamos al escondite? Vaya. Por eso nos llamaron. Ha sido muy fácil. Vamos. Vamos a salvarla. No está mal, no está mal. Este es el mejor día de mi vida. Pensaba que había alguien aquí. Pero no hay nadie aquí. ¡Manos arriba! Me encantan los burritos. ¡Manos arriba! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, sígueme! Está por aquí. Aquí. Vamos, aquí. ¡Hola! ¡Vuelvo a ser un doliento! ¡Dulces sueños! ¡Mamma mía! ¡La hija del presidente está aquí! Sí, chicos, vamos a cerrar la puerta. Ahora te desatamos y serás libre. Gracias, muchas gracias. De nada, chica. Ahora, un poco, un poco más, chicos. Chicos, tenemos que irnos. ¡Opa! Vaya, dame la mano. Vamos a casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! Han completado la misión. El presidente les ha dado las gracias personalmente. Y como les prometimos, son absolutamente libres. ¿Y esas pulseras qué? Pueden llevarlas un poco más. Es probable que los necesitemos de nuevo. Jugamos a piedra, papel o tijera. Y el ganador obtendrá un gran premio de mil euros. Y el verdadero una piscina pequeña y diez euros. ¡Vamos, comencemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos, adiós! Tengo una piscina cara. Está bien, yo creo que está bien. Ahora veremos qué piscinas serán. Esta, toda la piscina, es mía. Y tengo mil euros para gastar. Estaré en eso de una gran fiesta. Compraré pelotas, colchones de aire, comida, bebidas. ¡Me lo pasaré genial! Chicos, ¿qué clase de broma es esta? Mira la piscina que me dieron. Apenas puedo entrar aquí. ¿Qué haré en él? Esta piscina es para niños pequeños. Miren, chicos, ya no entro aquí. No entro, no entro aquí. Este es muy pequeño. Este es muy malo. Chicos, compré mil bolas con mi propio dinero. Y los arrajaré todos a la piscina. También, muchachos, con este dinero compré muchos colchones de aire. Aquí está mi unicornio y puedo andar en él todo el tiempo que quiera. ¡Wow! Y también tengo una pizza, chicos. Tengo un poco de hambre, pero comeremos más tarde. ¡Wow! Y aquí, chicos, tengo un flamenco. Yo puedo dormir en esta cosa. ¡Wow! Y aquí está mi barco, chicos. Seré el capitán. ¡Wow! Y también, chicos, tengo una dona y una sandía. ¿Qué te gusta más? ¿Dona o sandía? Me gusta todo porque vamos a tener una fiesta esta noche. ¡Y tengo dinero! ¡Wow! Y también tengo este castillo hinchable. ¡Adelante! ¡Wow! Y lo más importante, ¡tengo un tobogán de agua inflable! ¡Vamos! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Ahora estamos esperando a nuestros amigos! ¡Vamos a nadar por pizza! Chicos, hay un problema. No hay agua en mi piscina. Yo tengo que preguntarle esto a Dimon. Dimon, dame un poco de agua. Sí estás, toma un poco de agua, pero no demasiada. No olvides que yo soy rico y tú eres pobre. Está bien, Dimon, está bien. Entonces yo lo escucharé y tomaré todo lo que necesite para mí. Yo llamaré a mis amigos para que ellos vengan a descansar. Yo creo que ellos son verdaderos y ellos vendrán hacia mí. Nadie se venderá por el dinero, Dimon. Todos vendrán hacia mí. ¡Hola, rapario! ¿Cómo estás? ¿Vinieron hacia mí, eh? Sí, vinieron hacia mí. Chicos, ¿qué dicen? ¿Vamos a la piscina de Stas o a la piscina de Dimon? ¿A Dimon? Por supuesto que a Dimon. Sí, sí. A Dimon, a Dimon. Chicos, ustedes son mis amigos. ¿Por qué van donde Dimon? ¿Y qué es esa piscina? Es tan pequeña. ¡Mira la piscina de Dimon! Aquí sí vamos a nadar. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¿Qué pasó, Stas? ¿Estás celoso? Mira mi piscina. Mira todo lo que tengo. Estos no son mis amigos. Estos son ratas. Me traicionaron por un poco de dinero que tú tienes más que yo. Pero yo me siento aquí. Me siento muy bien en mi piscina. Y no estoy nada celoso. Está bien, Stas. Lo que tú digas. Y yo me iré a divertir en mi fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡En nuestra fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chicos, solo llenarme. Y no se olviden. No se olviden de suscribirse. Críbanse para ser como yo. Para ser como Rafarios. Sí. Para ser como yo. ¡Solo llenarme! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Fiesta sin música! ¡Eso es inaceptable! Traje un parlanto. ¡Un parlante! ¡La fiesta sigue con música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Oh, amigos, mírenme. Yo no sé, pero de alguna manera yo entré aquí. Pero yo haré mi fiesta. Y no los envidio en lo absoluto. No los envidio en lo absoluto. ¿Están listos? ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Pues vamos, vamos! ¡Vamos! Esto es una estafa. ¡Estafa! Chicos, yo soy el rey aquí. Y esto todo es mi... ¡Ey! ¡Mi castillo! ¡Oye, mi castillo! Lo que quiero lo hago, perdedor, envidioso. Estás celoso porque me la estoy pasando mejor que tú. ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja! ¡La vida es genial, muchachos! ¡Ja, ja! Esto es solo llenarme. Chicos, está bien. Tal vez estoy un poco celoso, pero ahora yo me haré un cóctel. De hecho, será de agua, pero les diré a todos que es un cóctel de verdad. Porque no tengo mucho dinero. Solo tengo 10 euros. No tengo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso cóctel! ¡No tengan envidia, chicos! ¡Ellos están en el tobogán! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy un rafario, pero el mejor! ¡Sí, sí! ¡El mejor! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Fiesta! 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 ¡Están yendo hacia abajo! ¡Yo tengo un tobogán, chicos! ¡Este lo compré usado por solo 5 euros! ¡Una piscina de 5 euros! ¡5 euros en este! ¡Y mi dinero se ha ido! ¡Ahora me voy a tirar cuesta abajo! ¡Se está rompiendo! ¡Chicos! ¡Mi tobogán se rompió! ¡Eres un mal tobogán! ¡Me sentaré en la piscina! ¡Solo conmigo mismo! ¡Me refrescaré de alguna manera distinta! ¡Chicos! ¡Están se están regando solo! ¡Ayudemos un poco! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Paren! ¡Pero pare! ¡Está bien! ¡Qué sencillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué son? ¿Personas o animales? ¡En principio estás! ¡Todos somos personas! ¡Animales! ¡Pues agua con él! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua con él! ¡No lo sabía todo! ¡Ustedes son unos gusanos! ¡Nas agua! ¡Chicos! ¡Les propongo hacer un reto! ¡Quién bucee mejor de todos ganas 100 euros! ¡Oh! ¡Estoy de acuerdo con eso! ¡Sí! ¡Estoy a favor! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Están listos! ¡Esa sí! ¡Ya estoy listo, Dimon! ¡Yo también bucearé! ¡Sí estás! ¡Tú también te sumergerás en tu piscina! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me sumergiré en mi piscina! ¡Es la única forma en la que puedo golpearme la cabeza! ¡Entonces bucearé de una manera distinta! ¡Gané! ¡Gané! ¡Eso ya no importa! ¡Entonces! ¡Yo saltaré primero! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Yo ahora! ¡Uno, dos, tres! Chicos, escriban en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Quién se zambulló mejor de todos? ¡Y les daré el dinero! ¡Vamos! ¡Wow! Yo gané, chicos Escriben en los comentarios que yo gané Si sientes pena por mí Estoy sentado en una pequeña piscina No tengo compañía No tengo nada Escribe que yo gané ¡Oh! Chicos, yo tengo un desafío para todos ustedes Quien gana el desafío Entonces gana mi cóctel ¡Yo, yo! Bueno, hablemos ¿Qué reto vamos a hacer ahora? Ustedes tendrán dos espadas como esta Ustedes se pararán en mi pequeña piscina Y el que sale de la piscina Él será el que pierde Y el otro que gane Se llevará mi delicioso cóctel ¡Genial! Sí, estoy a favor ¡La batalla por mi cóctel empieza ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Se fue! ¡Odiseo! ¡Te ganaste mi cóctel! Sí, dámelo a mí Déjame beberlo Delicioso, ¿verdad? Delicioso el cóctel ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Eso solo es agua corriente! ¡Eso no es un cóctel! ¡Eres un tramposo! ¿Qué te pasa, Stan? Si no te gustó mi cóctel Entonces hasta luego ¡Se metieron con estas papas! ¡Se metieron con estas papas! ¡No! ¡No se mete nadie con estas papas! Yo quería hacer este desafío Para que pudiéramos reunirnos un poco Y todos ustedes se burlan de mí ¡Nadie me quiere! Chicos, vamos a beber Coca-Cola Así que... Toma Espera Gracias ¿Para ti? Gracias Bien, ¿verdad? Oye, ¿por qué me laces pelotas, ah? Dame a mí también Coca-Cola Egoísta Yo también quiero beber Quiero beber Vale, vale, vale ¿Sabes qué? De Coca-Cola Y yo digo, chicos ¡Hagamos una broma! ¡Oh, buena idea! Sí, chicos Es una muy buena idea Vamos a sacudirlo ¡Aún más fuerte! Para que cuando lo abra Abra una explosión ¡Genial! Así que Debemos a esta Coca-Cola ¡Hastas! ¡Ya voy! Aquí estás Aquí, hermano Toma tu preciosa Coca-Cola ¡Oh, Dimón! Tú eres el mejor, hermano Muchas gracias por la Coca-Cola Ahora yo la beberé ¡Ah! 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 Esto no tiene nada de gracioso, Dimón ¡Eres un fraude! ¡Eres el peor hermano del mundo! ¡De todo el mundo! Sí, estás, tienes razón Soy el peor hermano ¡Pero rico! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Sí, muy divertido Amigos Amigos ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! 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 ¡Yo pedí la pizza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pizza! 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 ¡Yo quiero pizza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Yo quiero pizza! ¡Y tú estás! ¡Compre pizza con tu propio dinero! ¡Pero! ¡Olé que no tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No son gente justa en lo absoluto! ¡No son justa en lo absoluto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Chicos! ¡A tomar pizza! ¡Ah! Chicos, yo se lo ruego, se lo ruego mucho Deme un poco de pizza Yo tengo hambre, tengo hambre Me duele el estómago, no me siento bien Por favor, quiero pizza ¿Y a este le damos una pizza? Sí, yo creo que no Rafario, está bien Toma, estás, esta pizza es para ti Pizza para ti Vamos, Rafario, dame pizza Vamos, Rafario Pizza, mi pizza Todos ustedes son unos traidores Yo no jugaré más con ustedes Yo no los quiero, los odio Los odio a todos, son tramposos Los odio y me voy de aquí, me voy para siempre Chicos, estás perdido Pero en serio creo que nos pasamos ¿Y qué? La fiesta continúa Ha, 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 ha